Música Eran unos bebés cuando estos chavos mexicanos fueron llevados a Canadá y sin embargo al crecer, dedicarse al patinaje y competir internacionalmente decidieron hacerlo por México En Austria y en el nivel más abajo, se llama Junior y luego fuimos a Milán y luego subimos de categoría al nivel olímpico y hemos ido a Coasia, Alemania, Japón, muchos lados en Estados Unidos y obviamente en Canadá Se sorprenden mucho porque generalmente piensan que si eres de México vas a jugar fútbol Pero ¿por qué el águile y la serpiente y no la hoja de maple? No sé, fue algo desde chico que nos contaban historia a nuestros papás de México y nos enseñaban cuentos de historia y se nos hizo que era una cultura muy padre Y sí, conocen los pasajes y los personajes más importantes de la historia patria Desde chicos nos ha encantado México y representar a nuestro país a de veras Caso inusitado de amor a un país, lo que son las cosas, viviendo toda la vida lejos de él Nuestra meta es patinar bien y dar lo mejor de nosotros y darle un buen nombre a México Es finalmente la historia de dos jóvenes mexicanos que pudiendo competir con la bandera de Canadá Y todo lo que ello implica, prefirieron hacerlo por México Un país en donde evidentemente los deportes de hielo no existen O casi como si no existieran Armando Contreras González, hasta Canadices Armando Contreras González